¡Opa! ¡Salencano a Chihuahua y a California, ¿dónde? ¡Uuuhu! ¡Arriba Chihuahua, compañeros! ¿Jurando también acá? ¿Sacatecas por qué no? Soy solitario que voy por los caminos Soy solitario que vivo a mi manera He visto valles, montañas y flaneras Ya no me asusta ni el rugir de las fieras Sí, sí, sí No les pido amanecer Soy como el potrio salvaje de la sierra Que corre libre y relincha donde quiera ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Racos de California, compañeros! ¡Claro que sí, Tony! ¡Toda la raza de San José! ¡Fresto! ¡San Francisco! ¡Las Palmas! ¡Békeresville! ¡Y los compitas de Los Ángeles! ¡Échale, primavera! ¡Échale! Soy solitario porque así me conviene De nadie quiero yo ser aconsejado La vida es dura y solito le hago un frente Más mal y solo que mal acompañado Sí, sí, sí No les pido aparecer Soy como el potrio salvaje de la sierra Que corre libre y relincha donde quiera Oye, Tony Y no te olvides de la raza de Texas Justo Sanando Dallas El Valle ¡Oh, oh, oh! Muchas mujeres por mi vida han pasado En muchas bocas las vienes he probado Me han puesto cercas Corrales y fronteras Y no hay alguna que yo no haya brincado Sí, sí, sí No les pido aparecer Soy como el potrio salvaje de la sierra Que corre libre y relincha donde quiera ¡Oh, oh!